Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito comohacer.com En este video te voy a mostrar como mandar el link de tu perfil de Facebook tanto desde el dispositivo móvil como si lo harías desde una computadora de forma rápida y sencilla Por eso si estas listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Compartir el enlace de tu perfil de Facebook es una forma sencilla y efectiva de conectar con amigos, familiares, colegas y nuevos contactos Esto puede ser especialmente útil en situaciones donde deseas que otros te encuentren fácilmente en la plataforma ya sea para ampliar tu red social, profesional o simplemente para mantener el contacto Ahora te voy a mostrar como puedes hacer esto de manera fácil y efectiva Muy bien, el proceso lo puedes realizar directamente desde el celular o simplemente desde la computadora El proceso es similar y muy sencillo En este caso te vas a dirigir a la aplicación de Facebook o a la página web Y una vez que estés allí simplemente vamos a tocar en las tres rayitas que se encuentran en la parte superior derecha Y ahora simplemente nos vamos a ir a donde está nuestro nombre para dirigirnos a nuestro perfil Una vez que estemos allí en el perfil como pueden observar es este que se muestra aquí Y vamos a tocar por ejemplo en los tres punticos que se encuentran en una parte derecha de las opciones que se muestran aquí Donde se ve editar perfil Tocamos allí y como pueden observarse nos muestran varias opciones Si miramos en las últimas que se muestran allí tenemos las dos opciones que nos interesan en este caso Ya sea compartir perfil directamente desde los mensajes de Messenger O simplemente en otras redes sociales como por ejemplo estas O simplemente tenemos la opción donde dice copiar enlace del perfil Si le damos allí nos dice que el enlace del perfil fue copiado O si estamos ahí en la opción de compartir perfil le damos también donde dice copiar enlace Dice que el enlace a la publicación copiado en portapapeles ya se hizo Muy bien en este caso lo que vamos a hacer es dirigirnos aquí a la red social donde queremos compartir nuestro link Por ejemplo en este caso nos vamos a ir a Whatsapp Y vamos a buscar el chat al cual le queremos enviar nuestro perfil Por ejemplo lo buscamos aquí Le damos aquí Buscamos este Whatsapp Muy bien y simplemente lo que vamos a hacer es pegar el perfil aquí y lo mandamos En este caso si queremos verificar de que fue así tocamos aquí en el enlace Y como pueden observar nos manda directamente al perfil que compartimos Como tal que viene siendo el de nosotros En resumen mandar el link de tu perfil de Facebook es una forma eficaz de conectar con otros Y de esa manera ampliar tu red social o profesional Siguiendo los pasos que te mostré anteriormente Puedes compartir fácilmente el enlace de tu perfil tanto en un dispositivo móvil como desde una computadora Ya que el proceso es completamente similar Asegúrate de ajustar tus configuraciones de privacidad según sea necesario Y utiliza medios seguros para compartir tu enlace Con todo esto podrás facilitar que otros te encuentren en Facebook y mantener tus conexiones al día No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video Adiós